Dice que nadie la puede tener, que quiere gastar, que quiere joder Que la vida sola la quiere tener, que con nadie se quiere comprometer Ahora sale ella casi todos los días, que la vida es una y la aprovecharía Su novio le decía mucha grosería, y juro que por un cumple no lloraría Dice que ahora va a estar soltera, que no quiere novio que está vuelta pa' ella Anda solamente con su mejor amiga, y sean pa' la discoperia También quieren tomar y lleva pa' fumar Ella quiere tal arrebatar, puma con cojones y gasta plata cantidad Tiene más de bobo que siempre le caen atrás, que lo justo y le hice y después no le cumpe na' Las miles de horas, bastantes piquetes, se reúnen en su casa y todas juegan quick Si no quiere pasarle una pena entonces vete, porque no va a cambiar, dice que ella se queda así Por ahí dicen que su mejor amiga, prácticamente pasó lo mismo Fue quien le dijo para estar sola, casi tan suelta y sin compromiso Por ahí dicen que su mejor amiga, prácticamente pasó lo mismo Fue quien le dijo para estar sola, casi tan siempre y sin compromiso Dice que ahora va a estar soltera, que no quiere novio que está vuelta pa' ella Anda solamente con su mejor amiga, y sean pa' la discoperia También quieren tomar y lleva pa' fumar Desde la primera vez otra vez para estar sola, ya viene con exemple La